Para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 763 muertes procesadas, 27 de ellas fueron positivas. 24 corresponden a la transmisión autóctona y 3 con fuente de infección en el extranjero. Pertenecen a los municipios Bayamo con 15 casos de los 15, dos importados, Manzanillo con 6, Guisa con 2 y Cautocristo con uno importado, Río Cauto con uno también y Mazoy y Guayarriba con uno cada uno. En los últimos 15 días la provincia ha reportado ya 559 casos y ya tiene una tasa de 68,4 por 100.000 habitantes. Siendo el municipio Bayamo que en los últimos 15 días reporta 360 casos y que tiene la tasa en 150,6. Hoy tenemos ingresado en nuestra provincia 1.523 personas, de ellos confirmados dentro de la provincia 189 y 13 en Santiago de Cuba. Sospechoso tenemos en los diferentes centros de aislamiento 230 y 1.012 contactos. Y viajeros estamos vigilando 92 en estos momentos. La provincia acumula ya un total de 5.469 casos confirmados, 5.222 autóctonos y 247 viajeros. En la edad pediátrica hoy tuvimos 5 casos reportados, ninguno menor de un año, acumulamos 619 y activo tenemos 21. Gestantes en el día tuvimos un reporte de una confirmada, tenemos en el acumulado 45 y activa tenemos 2. Y puérpera pues tenemos una activa y 2 en el acumulado. Dimos 342 altas en las últimas 24 horas y ya tenemos recuperados 5.257 pacientes. Tenemos la paciente que estamos reportando hace varios días de grave, que continúa en el reporte de grave estable. Críticos no tenemos y fallecidos tampoco hemos tenido en las últimas 24 horas. Y en vigilancia intensiva tenemos 35 pacientes. Doctora, una pregunta. Esta gestante que aparece en el reporte de hoy, ¿es la misma que ya se viene reportando hace días o no? No, esa salió en el reporte de las últimas 24 horas. Más la que teníamos reportada son las dos gestantes que tenemos activas. Que usted nos explicaba ayer que en el caso de la gestante anterior pues estaba sintomática, que iba evolucionando bien. Ellas están en Santiago de Cuba, que es el protocolo a seguir en el caso de los embarazados y los niños. Están en Santiago de Cuba estables, sin problema. Doctora, hoy usted daba a conocer la cifra de la tasa de incidencia de Bayamo, sigue siendo muy alta. La de la provincia sigue siendo alta también. Y esto exige de mayor responsabilidad y de mayor compromiso y de mayor cuidado para protegernos todos. Así es, Junel, la situación epidemiológica de la provincia sigue siendo compleja. Seguimos con una circulación del virus, con una dispersión del virus. Sigue siendo Bayamo hoy el municipio que centra hoy la gran mayoría, pero también vemos cómo municipios pequeños han ido incrementando la cifra. Y todos los días reportan casos como Cautocristo, que tiene ya hoy una tasa, hoy en 102 por cada 100.000 habitantes. Eso es una tasa altísima para un municipio tan pequeño. Es decir, que continuamos con la situación epidemiológica compleja, que exige que cada día seamos más disciplinados, más responsables, más conscientes. Porque de esa forma es de la única forma en que nosotros podemos realmente ir eliminando el contagio, ir disminuyendo la transmisión. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en nuestro panel informativo correspondiente a este día jueves. Le vamos a estar esperando mañana aquí en nuestro espacio. Gracias, doctora. Continuamos en nuestro panel informativo.